Eres como un clever bot Dices Okay ¿De Sim Simi? Y estamos aquí a hablar con Sim Simi ¡F**king Sim Simi! Y bueno Vamos a bubernar con un fucking hola A ver què me resuelva verga Hola Hola Tú dices mamadas Desde ayer Eres como un clever bot Felices, puras, niñas Como las que me dan en las noches Calmes, calmes, todos calmes A ver wey, apenas somos amigos F*** Limón Y me estás Insultando Y me caes así Obvio pa Ay no mames A ver Vato loco ¿Me puedes ver? A ver que dice el puto Si estás al lado de Anakin Hola Humberto, sé todo sufrir Anakin, ¿cómo estás? A toda madre Humberto Yo también, soy bien Anakin A ver ¿Me puedes ver si o no? ¿De qué color es mi camisa? No mames No mames ¿Cómo supiste que mi camisa era azul? Joaquín, si sí me dio miedo Porque te hackeé el celular Estoy en Blue Stacks En mi PC No mames No mames Sí mames A ver, me voy a venir que me va a lugurear o cualquier otra mamada Yo también todo el día A ver Eres puñal La respuesta del siglo Todos atentos Sí, sí, claro que sí A ver, ¿qué mierda? ¿Eres hombre o mujer? Soy solo que tú creas Soy una máquina Y trato de tratarte bien Pero me tratas mal Y una carita triste Bueno, no me soy triste Da lo mismo Te portarás mejor Tu jefa Se portará mejor Perra Perra tu jefa A ver Maldito Maldito limón De los cojones Me tienes harto Ojalá te metan un pepino Verga Un pepino Gigante por el culo Y te salga por la boca Se te meta en la oreja Y de ahí se salga en tu En tu puta vagina ¿Qué respondes a esto, puta? Jaja, sí lo sé What the fuck? Ok A ver Despide el Video Papu Bueno, espero que os haya gustado este video Ya sabéis, dale like, suscribiros A ver, vamos a despedir este video Con la frase random de SimSimi Di algo random Aida es la doctora más hermosa del mundo Y bueno amigos, espero que os haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscríbete al canal Esos son mexicanos, ya lo son Y recuerden que Aida es la doctora más hermosa del mundo ¿Quién es? Aida Es buena persona Hasta la próxima Gil de Ch financially Gil de Ch troops ften Gil de Ch om 2017 ¡Suscríbete al canal!